Sinceramente, lo del concurso me ha dado un bajón de la hostia Me ha pegado mucho bajón Por fin, si te haces Si que te haces esperar, Doc Veamos cuánto hemos avanzado aquí y ahora Aquí viene esa cara Un entrenador siempre tiene que estar listo para combatir Así que, nada de protestas, empecemos Por fin un combate Porque me estaba entrando una pereza que flipas El entrenador Rosendo te desafía Starly Confío en ti Quizás no deberías ¿Qué ha pasado? ¿Le ha hecho algo? ¿Le ha dado un jamacuco? Es que, joder, de verdad Me ha dado mucho bajón en la mierda esta del concurso Y todo O sea, llevamos mucho rato en la ciudad Hablando y de movidas que me importan una mierda Como las pegatinas y el concurso este De no sé qué movida No me está dejando Vale Y joder, qué bajón Uh, el Vadio El Vadio yo creo que ya está a puntito ¿Eh? Wizzle No sé qué es Ah, la trucha Vale Ahora verás Eh, no Ahora verás No Ahora no voy a ver nada Porque te voy a reventar de una hostia O sea, no sé qué estás No sé qué me estás contando Venga, toma por culo Vale Por favor, sube ya de una puta vez Vadio Grubli Vale, esta es la tortuga Eh, que era de... Tierra, si no me equivoco ¿No? O sea, de tierra no de planta Perdón Era planta Pues... Tenemos a Ponita ya Y creo que me saca level, ¿no? ¿Puede ser? No me he fijado 21 No, vamos bien Aunque tiene pinta de... De tierra... Plata Ah Lo he inventado No tenía pinta Yo qué sé Está guapa, ¿eh? Por eso Me gusta Aunque, bueno La segunda evolución no tanto La primera me gustaba mucho, ¿eh? Sí Será Si no es ahora, lo será Tierra a planta Cien por cien Más velocidad, pues Hoja afilada Vaya Me toma por culo Con esta mierda Deberían utilizar Elementos más visuales Y menos tenso, ¿eh? Creo En mi opinión Al 26 Bien Hostia Va a sacar a Ponita Vale Me viene de puta madre Porque a este no lo estoy sacando nunca La verdad es que lo tengo muy abandonado El de agua ¿Por qué tiene tanta movida? Tanta floritura Es por la... Pokeball, ¿no? Y movidas de esas Ay, claro Por las... Por las piedras Lo que tú quieras Utiliza lo que tú quieras Que te vas a llevar las burbujas estas Súper eficaz Lo sabía Vale, Ponita sube No sé a qué nivel subirá Pero espero que rápido Agilidad Creo que agilidad No porque es lo del dodge Creo O sea que me sube la... Ah, no No, no Bueno, gana mucha velocidad No me hace falta Teniendo nitrocarga Creo que no me hace falta Lo voy a quitar por látigo O por... O por placaje Por ejemplo ¿No? ¿Para qué coño quiero...? Bueno, el látigo tampoco me sirve de mucho Vale, venga, va Creo que no hace falta Pero bueno Porque ya con el nitrocarga Consigues... Eso He perdido Tus 1300 pavetes Nada mal Menos mal Porque me estabas entrando un... Has vuelto a dejar KO a mi equipo Así nunca haré realidad mi sueño Convertirme en el mejor entrenador No, basta de lloriqueos Lo que tengo que hacer es seguir entrenando Sé que algún día lo conseguiré En fin Me voy al gimnasio de ciudad Rocabelo Nos vemos dos La próxima vez que nos veamos Habré mejorado tanto Que te dejaré sin habla Rocabelo No sé, he estado ahí, ¿no? Pues me caen los moquis Rocabelo Ciudad Pradera Sosiego Aquí Vale, o sea Esta señora no quiere combates conmigo Ahora, ¿no? Por lo que he entendido Y me tengo que ir a Rocabelo O sea, que he concursado aquí en el concurso Este de mierda Básicamente que no está aquí Que qué tal si me doy una vueltecita por allí Y ya nos veremos y eso Esto Vale La idea sería ir por la derecha No sé si me dejan No Soy idiota Vale, espérate Lo que también querría Cambiarme Porque me apetece que evolucione el huevo que tenemos Lo del huevo sí que lo quiero hacer Porque, joder ¿Cuál me quito? De momento Podría quitarme el Pájaro, supongo Ya, podría quitarme el alakazam Por ejemplo De momento Porque no creo que lo utilice Más adelante O sea, al no poder evolucionarlo Me ha dado un bajón de la hostia El de vuelo Hasta que tengamos algo de vuelo mejor Pues es lo que hay Mira, aquí tenemos otro bonita Me jode bastante O sea, no sé ¿Cómo es? Vale, entonces A la derecha Debería de haber una salida Creo ¿Los he curado? Soy idiota Y no los he curado ¿No? Vale, sí Estos no me dejaban pasar Ah, mira Ahora sí que me dejan pasar Y luego estaban los Los que iban por aquí A ver, espérate Que estaban con el rollo Del concurso De coger mi pollapulso Y estos sí que no dejaban pasar ¿Verdad? Vale, estos no dejan pasar Los que sí que dejan pasar Ya son los otros Ok Pero entiendo Que hasta que no me he presentado O a lo mejor es hasta que No he coincidido con la tía ¿Eh? Pero antes no me dejaban pasar Por aquí Vamos a ir a la siguiente ciudad Quiero hacerme un Gimnasio ya Hay una torre de piedra Derruida más adelante ¿Qué será? Me muero de curiosidad Pero que un momentín Espera Le voy a guardar esto Que llevo sin guardar ¿Cuánto? No sé cuánto hacer Un momentín Chiquets Quiero mirar una cosilla Esto Tardo cero Pero tengo que hacer una cosa Que si se hace más tarde No voy a poder Y esto lo hago en un minuto Y me lo quito del medio Vaya puta mierda esto Es que ¿Puedo hacer una gestión De mierda por internet Y no va Y no te cojan el teléfono Me cago en su putísima madre Usted señora Deja Señora o señor Deja que lo vea bien Al entrenar contra el Pokémon Muy bien Me gustaría quitarle las pegatinas A esa mierda Porque no voy a hacer Lo del concurso La verdad Cría Pokémon Álvaro Te desafía Tiene un Un cubo De Pokémon Vale Este hemos dicho Que creo Creo que es Eh Roca Súper Súper eficaz ¿Por qué lo sé? Si no lo he capturado Usted tiene la mierda De robustez Qué pesado Es roca entonces Vale Es que tenía la duda Porque como me había hecho Un ataque de fuego Digo ¿Será roca fuego? No creo Es que no tiene aspecto De hacer nada De fuego De hecho Tiene pinta Que será En una evolución Naturaleza también ¿No? Pichu Eh Pichu Era el de Pikachu ¿No? Entiendo Entonces No tengo nada Sí No entiendo Que Pichu Es la Pre De Pikachu Creo que se llamaba Así Era uno con las orejas negras ¿No? O alguna movida Es que no sé Ese sí que no lo he visto mucho Me suena Sí este Este Sí que lo recordaba bien Lo recordaba bien A veces me sorprende El nivel de desconocimiento Que tengo de Pokémon Sufre parálisis Como yo Luxio no creo Que le pase nada Y tenemos siniestro O sea Tenemos el bocado Que quieras o no Entiendo que no se electrocuta ¿No? Este señor Me jodería mucho Que Me jodería mucho Que se electrocutara Porque no tengo Eso quiere decir Si me electrocutan al otro Me suda los huevos Porque el otro Tiene la movida De De que al cambiarlo Se quita las debilidades Estas Los efectos Exacto Es lo que pasa Cuando alguien Que no sabe Pokémon Juga Pokémon Correcto Vadiu Muy bien Pues sacamos al de fuego Y a chuparla De hecho Tengo un huevo En el inventario Y no sé si esto Cría así Me suena que sí Pero no estoy muy seguro Y no sé si hay que hacer algo más Que solo tenerlo en la bolsa Y me estoy quitando aquí un hueco De un Pokémon Que podría estar entrenando ¿Sabes? Pero bueno Venga Morirte También te digo Preocupado Tus Pokémon están en plena forma Mil Pabetes Vale A ver ¿Usted señora? Hostia Esta es la evolución Que feo que es ¿No? Es la evolución del otro Hostia la madre Que lo parió Mira que es feo Le pego un guantazo De estos Es que yo creo que Con la garra A lo mejor lo reviento Es que es nivel 16 El picotazo Es Ataque Físico Creo Dentro de las cosas Que hay que saber Se me ocurren Muchísimas más importantes Que saber de Pokémon Sí En general De cualquier juego No Pero No sé A ver Es que no sé De verdad Es que me pareció Me pareció una frase Tan estúpida Que le pude contestar De mil maneras E intenté contestar De la más suave Bueno Le contesté bastante bien La verdad Pero la primera Intención Fue intentar humillarlo O sea La primera fue Ir a su perfil Verle la foto Y decirle O sea La foto no Ver que tenía un canal De YouTube Y ver Que era más feo Con pie Y decirle Chaval No has tocado una teta En tu vida ¿Qué me estás contando? Sale a la calle Que a ver Que lo digo yo Que no salgo ¿No? Pero Como él no lo sabe Yo se lo podría decir Sale a la calle Que no has tocado una teta En tu vida Chaval Fabila Déjate de Pokémon ¿Sabes? En plan padre Déjate de Pokémon Niño de mierda Toco una teta Y cuando toques una teta Me hablas Ah Toma Estoy realizando Un entrenamiento especial Aquí Con Vivar Con Vistas En la Gala Superconcurso Vaya veo que ya has participado En la Gala Superconcurso He aquí una muestra De mi respeto Y admiración Tres sellos Electro P Me suda El coño ¿Has encontrado Un tarro de miel? Perfecto Que sí Vale Este Me había enfrentado a él Pero no lo tengo ¿No? Creo El del Mr. Mine No Vale Voy a probar otra vez Con esto A ver si no lo mato Vale Bien Le puedo tirar Otro De hecho Igual con el Pokémon Go Ligan En plan Hagamos captura juntos Puede ser No sé ¿Qué es esto? Efectos Otra vez Vale Pero yo puedo tirar Una Pokéball Creo que me interesa A mí Pues ya está Perfecto No en serio Podría haber sido Muy cruel O sea Porque he dicho Lo de fío Por decir algo Muy general Tenía bastantes problemas Y no solo en la cara Quiero decir Podría haber sido Muy 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 cruel Joder Me pica el ojo O sea Me pica el ojo No que se me ha metido Algo en el puto ojo Vale Estoy pensando Si no puedo utilizar Al Alakazam Bien Supongo que meter Al Mr. Mime Estaría guay ¿No? O la del Piplum La del Piplum Está guay A mí me mola La del Castor Es feo Como su puta madre Es que mira La cara de empanado Que tiene el cabrón Tiene cara De haberse fumado Cinco porros Oye ¿Qué pasa? Que estén temesto ¿Por qué no me dejan andar? Esta rabia Al timide y los padrinos Pues sí Pues sí Pues sí Venga coño Que me dejes en paz Que no he podido escapar ¿Qué hablas? ¿Cómo que no he podido escapar? Si le saco 200 levels Es que estoy flipando Voy a quitar al de agua Ahora que pienso Porque no quiero que me suba más O sea nivel 26 Prefiero que me evolucione El huevo Imagino que no puedo ponerlo En primer puesto ¿No? Ah sí Vale Pero no lucha ¿No? 20 Es el más flojillo Sí Pescador ¿Quieres pelear? Esta caña buena Es genial ¿No crees? Sí Mira tú que bien Pensamos lo mismo Pues anda Quédatela Caña buena Ya está Estupendo Intenta pescar Siempre que puedas Y ya que estamos ¿Quieres que te explique Cómo utilizarla? No Cuando pescas Pokémon La primera dificultad Es cuando me repique algo Cuando recoges el sedal Tienes que combatir Contra el Pokémon Pescar es doblemente divertido A mí Pescar en este juego Me parece una puta mierda Pero Entre caña vieja Y caña buena Prefiero ¿Cómo se ponía esto? Confirmar No Organizar La X ¿Qué botón es aquí? Este Ah no Coño ¿Cómo se Favoritos Coño La Y ¿No? No A coño Asignar Aquí Pero me hace gracia Vas a un tío Le dices O sea Bonito Ferrari Sí El Ferrari Mola Toma Te lo doy ¿Cómo se utilizaba esto? Con esto ¿Te quitaste cadabra? De momento Sí Porque tengo un huevo Y quiero ver Que me han dado en el huevo ¿Por qué no pesco? Vale Ahora Saldrá Ha picado un Pokémon Ya No va a picar Ni puta madre ¿No? Madre de Dios El problema Que tengo con cadabra Es que no puedo evolucionarlo A la cazán Porque para poder evolucionar Los Pokémon Son por intercambio Y dices Vale Ok Antes ha venido carajado Le han dicho Tengo Pokémon Si quieres te lo evoluciono Muy bien ¿Sabes qué pasa? Tengo que pagar El online de Nintendo Me parece muy fuerte O sea Es lo que le he dicho Entiendo que no pueda jugar online Combates Combatimos juntas Pero son Por eso somos tan buenas Os haremos morder polvo Hasta que Vale Entiendo que no pueda hacer Combates O sea Que no puedo utilizar El multiplayer Pero que no puede intercambiar En un juego que se basa en Coleccionar Me parece tener un morro De la hostia Me parece tener un morro Por parte de Nintendo De la hostia Me parece increíble Vale Supongo que le pegaré Al Mr. Mine Junior este Espérate Porque ¿Quién le puede ganar? Es que no sé ¿Quién le puede ganar? Ah bueno Este tenía el mordisco Pero es ala Es ala Nah Bonita Coño Pégale al motivado este Y le tiramos el El super rayo A este motivado Muy buena Sisa ¿Qué tal? ¿Cómo va? Coño pues le hago bastante daño Eso Entonces No puedo intercambiar O sea Me parece genial Me he comprado un juego En el que no voy a poder tener La Pokedex Completa O sea Lo que se basa el juego Acte con todos Ya lo decía la canción Porque no pago internet De la consola Estupe Increíble Y evidentemente No lo voy a pagar No sé ni cuánto vale Pero es que no lo voy a pagar ¿Va a estándar? ¿Cómo que va a estándar? ¿La gemela Saina y Vic? Creo que ponía Oh Están llorando Pobre Hostia 1600 pavos tenían la niña Nada mal Bueno tendrán 8 pavos Normal Ah vale Del cómo va Es que no había pillado el estándar Al asociarlo al cómo vas ¿Vas a encontrar? Vale Precisión aquí Es que por culo Si no uso estas mierdas A ver La niña Picacho Me voy a quitar la bici Me parece súper incómodo La bici Soy un Pokémon Eres retrasada Eso es lo que eres Niña La poquechica Trini Saca a Pikachu Que pereza de niña Pues vale Y ya está Así que lo que me queda A ver La niña con esa pasta Claramente se la robó a la madre Eso es la cuenta Ya ya A ver No sé cuánto valor Tendrá esa moneda ¿No? Pero joder 1600 pavos La mierda niña Esa Y que grande es Pikachu ¿No? Es como gigante Al lado de esa niña Este Pikachu me gusta O sea El que no me gusta Es el de los dibujos Que le han hecho como muy Delgaducho A mí el primer Pikachu Que pusieron en los dibujos El que era así como más fondoncillo Me molaba mucho Como este Es que es más gracioso El estilizado este Que metieron luego Es ¿Por qué? Si es adorable Si es Es el símbolo del Gen Pero en lugar de la Y ponen una P de Pokémon Bueno sí es verdad Es verdad El del Gen sí Tiene las Las rayitas esas también Por cierto Si no habéis jugado No sé si os gusta Si os gusta el ojo por turno Recomiendo Muy fuerte Muy 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 fuerte El Yakuza Like a Dragon Los otros Yakuza No tengo ni puta idea Pero el Like a Dragon A mí me volvió Puto loco O sea Me gustó Muchísimo Pero muchísimo Es mucho de hablar También Es mucho de Dejar el mando en la mesa Y la historia va sucediendo ¿Vale? Porque es muy de eso Es muy rol Antiguo Pero Hostia Me lo pasé de putísima madre Me ha visto muchísimo La historia mola un montón Empieza También os lo digo Empieza flojo de huevos O sea Empieza muy ¿Recordáis cuando sacaron Red Dead Redemption Que mucha gente decía Buah Es que el ritmo que tiene Al principio Es muy lento Bueno pues este Espérate Porque el ritmo que tiene El Yakuza Like a Dragon Es lento de huevos O sea Se cocina fuego Vamos Lento no Lo siguiente Antes de jugar Me gustaría Persona 5 Royal Persona 5 Royal Super mega recomendado De los mejores JRPGs Que he jugado nunca en mi vida 100% 100% Es super guapo Aparte tiene una mecánica de lucha Increíble Con el tema de Combinar Bichos y demás Joder Es que es muy 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 bueno Tiene un rollito Pokémon ¿Eh? También Ahora que pienso Uy No quieres pelear Tú Niña El presidente te ha dado Su visto bueno No sabes cuánto me alegra Ver crecer el club Toma Un pequeño regalo De bienvenida ¿De quién está hablando? ¿Qué presidente? Ah Club de fan de Pokémon Acuéstate niña A Tiana Pero lo jugué hace poquito En verano Creo Quizá en verano No me acuerdo Lo jugué hace poquito Y Joder Me gustó muchísimo El El Like a Dragon Mira que es el típico juego Que todo el mundo Siempre O sea Como que tiene una fanbase Muy 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 pequeña Pero es la típica fanbase Bueno No dan mucho por culo No son como las de los Jojos Pero siempre está el de ¿No has jugado a Like a Dragon? O sea No has jugado a los Yakuza Molan un montón Y siempre me da como mucha pereza Porque sabía que eran muy muy largos Los juegos muy O sea No es lo mismo Cuando tú entras a un juego Y sabes que es largo No sé Es que es diferente Cuando te recomiendan un juego Que en un principio No te llamaba la atención Pero sabes que es largo A mí me da pereza O sea No es lo mismo Un juego que me llama de entrada Lo juego Y digo Bueno es que es largo Pero me da igual Porque quiero jugarlo Ah Un juego recomendado largo Que por mucho que te lo recomienden Es un Que dura 80 horas ¿Sabes? Que en 80 horas Me puedo hacer 50 pajas Si no te importa Me gustaría combatir Contra tus Pokémon Bueno Lo que hay A mí me encanta el ritmo De Red Dead Redemption 2 A mí personalmente El ritmo de Red Dead O sea No me di cuenta O sea Yo tengo un problema Bueno no es un problema A mí es una cosa Que me da igual Porque me gusta A mí las películas lentas Me gustan muchísimo A mí el irlandés Es que eso que dice la gente Es lenta Es tu opinión ¿Sabes? A mí no se me hizo lenta Para nada O sea Están bien O sea Tienen un ritmo normal No sé A mí es que no se me hace pesado Los ritmos esos Me gustan Me entran muy bien La gente que suele decirme El ritmo de esta película O de juego Es lento A mí me entra estupendamente De hecho me gusta más eso Que el rollo de Entras en una partida Y tutorial 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 Eso me acaba abrumando Y me agobia mucho Porque es un Bueno Puedo jugar hoy O mañana O cuando Clefa Clefa Te cambio por este Que tiene más risco No Para disfrutar Con mucha calma No es muy recomendable Pero está muy detrás De juegos de siempre Sí Sí Yo opino lo mismo O sea Ese tipo de juegos Igual que Yakuza Por ejemplo A no ser que seas un streamer Grande Que a la gente le suda los cojones Lo que hagas Que te van a ver por ti No por el juego Igualmente Siempre bajan los números Es poco eficaz ¿Por qué? Ah Porque esa hada Bueno A una cita Ha llevado una hostia Increíble Pero sí No son juegos para stream La verdad Pero se disfrutan un montón Como le doy a Justicia Que me parecía Que me iba a contar De cosas muy rápidas Y la versión de Zack and Night Es como que han contado La historia A su ritmo No he visto la nueva versión De Zack and Night La verdad Me da mucho pereza Vadiu Eh Vadiu 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 Vale Bonita Estaba pensando En mi cuña Pokémon Vadiu Y es el que tengo yo El de plan O sea Últimamente me da mucha pereza Ver películas También lo digo Veo más anime Y series tampoco No he visto ni una serie Desde hace un montón de tiempo Hace poco hice una broma En Twitter Sobre el juego del calamar Y ni la había visto Sé de que va Pero no la he visto Me sorprendió Que no iba de calamares Es el problema La mejor diferencia De todas ASMR Mokil Sé que os gusta La mejor con diferencia De todas las de DC Comics No es difícil DC tiene un problema Con las películas Bastante Hombre A mi la de Joker Sin parecerme La mejor película del mundo Como dice mucha gente La del Joker Me gustó bastante También es verdad Que está Joaquín Fénix Que a mi me gusta mucho Es actor Ya digo No es como todo el mundo De la mejor película Que han inventado Tampoco te calientes Pero está muy bien Me gustó muchísimo Salí bastante contento Porque me esperaba Una mierda La verdad No era el mismo niño Sí No era el mismo niño De antes Es una torre de piedra De piedra derruida Hay una hendidura Donde parece encajar La piedra espíritu ¿Quieres ponerla ahí? Sí La encajamos La torre de piedra Se ha reconstruido Torre sagrada Se ha reconstruido Yo no he visto Reconstruir nada aquí No entiendo nada Dame el Gasly Hijo mío Conoce las tantas Por lo visto Se consiguen Horadando Horadando ¿Qué es horadar? Horadando Los muros De la cruz del subsuelo Ojalá pudiese ver Algún día O sea Ver una algún día No sé qué es eso ¿Ves? Y esa es lenta ¿Cuál? ¿La del Joker? Sí Sí Supongo que también es lenta A mí la del Joker Me gustó Ya digo También También es verdad Que hay un fandom En general Que suelo rechazar Mucho Y es la gente Que adora O sea Que pone las cosas Por las nubes Que es A ver Tampoco te calientes ¿Qué me han dado? No me he fijado ¿Alguien se ha fijado Que planta me han dado? Esa que vaya Me han dado Es para plantar la misma ¿Oran puede ser? No os habéis dado cuenta ¿No? Hay un Gasly Como se diga Hostia Vale guay Lo que pasa Es que no puedo Evolucionarlo Porque el Gasly Evolucionaba O sea La última El Gengar Es con intercambio Ay Nintendo Me cago en vuestra puta madre De verdad No sé Que me han dado Voy a poner Una de estas Por ejemplo Y voy a plantar Una de No sé Alguna que tenga Pocas De dos Mira Tania O Mira Cesta La rego 3 euros El online Al mes Lo dejo ahí Ya Pero ni eso Vale 3 euros A ver ¿Dónde se mira esto? No sé cuánto vale La suscripción No la pago Porque no pago Online de consolas En general Me da igual Cuánto cuesta O de líneas Supongo que será esto ¿No? ¿Dónde pone eso? La suscripción Paquete de expansión ¿Qué mierda Me estás contando? Será esto ¿No? Un mes Cuatro pavos Vale Hostia Tengo una prueba gratuita De siete días Ojo Pues puedo Puedo aprovechar ese día Sí Y Intercambiar todos los Pokémon Vale Espérate Despertar Increíble ¿Por qué ponen esto Si luego puedo cruzar Desde el otro lado? No entiendo mucho O sea ¿Por qué me vivo aquí Para una bici Si puedo? ¿Qué habrá en la cima De la torre perdida? No lo sé Me pica la curiosidad Pero también me da miedo Ya Me pica otra cosa ¿Vas a pagar el online? Espero que no Espero que no Porque es algo que Saquen O sea Yo lo hice en su época En la 360 Yo me acuerdo que pagué Para jugar al Geese of War Y al Halo Al Halo 3 Pero Es que Es que me niego Rotundamente a pagar All online Es que no entiendo Pagar online De una consola Es que no En mi cabeza No entra el tener que pagar Por jugar en una consola Si yo ya pago Mi puta tarifa O sea Yo ya pago mi línea ¿Por qué tengo que pagar Por jugar en una consola? Los servidores No me toquen los cojones Y los de PC ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea Es que no No entiendo muy bien eso Porque dicen No, es que si mejorasen el servicio Mejoran una puta mierda El de Play Me acuerdo que pagué El de Play Me acuerdo Porque antiguamente El de Play 3 Era gratis Luego pusieron la suscripción Pagué E iba igual de mal Iba como una puta mierda Entonces lo de los servidores No lo entiendo ¿Qué Pokémon era? Ni me da cuenta Era prueba rotunda Siete días Amiga de todas Formas Cuando tú tienes internet Que te cambian la conexión Para que tengas que pagar All online De las cosas Pero es un robo Es que es un puto robo Es que no No me gusta Por eso no O sea No he entrado nunca No O sea Ya lo digo O sea En su época La 360 Como con el Geese of War Estaba la droga ¿De dónde eres? ¿Qué clase de Pokémon tienes? ¿Te estoy ligando? Creo que sí Es lo que había Pero llega un momento Que dices tú Pero en serio ¿Por qué tengo que pagar? O sea No No lo tengo Porque no mejoran Una mierda Su servicio A ver Si Mi novio Me cambia Los dos Que quieres evolucionar Tú Es que si no No sé si voy a pagar Ese es el problema Hombre La prueba gratuita Lo haré Pero claro ¿Por cuál lo hago? ¿Por el Akazam O por el Ghastly? Pues son siete días ¿Vas a sacar otro Bidoof De estos? Si hacías una cansina Hombre Tiene pinta Que me está sacando Todos los Bidoof ¿No? Del mundo También os digo Con el rollito así De Campestre De Redneck A mí me entra O sea La Cougel esta A mí me entra Le sobran las coletas esas de mierda Por los lados Pero bueno Es Móntame Eres muy facilón A mí Si es que No sé quién me iba a sacar Bidoof Todo el rato Vale A mí me hace gracia O sea Ahí tienes donde coger Correcto O sea A mí me entra Toto Gótica culona Te lo compro La Redneck Esta Te lo compro Una que está en un psiquiatra Con camisa de fuerza No hay que descartar No hay que descartar Mientras respire Correcto Uy mierda Que le he dado a cambiar ¿No? Sí Le estoy guiando a la A Todo el rato Bueno Mientras respire A ver ¿A poco nos vamos a poner Tiquismiquis ¿Eh carajona? Mientras el cuerpo Este caliente También sirve La noche También La nutria También No nos vamos a poner Ahora que Es que yo soy No Es que tiene que estar Viva A ver O no Tampoco nos pongamos Tumpos Es que te jade Con los dientes La nutria ¿El requisito Es tener pulso? Sí Yo creo que sí Bueno Tampoco El requisito Es la temperatura Corporal Yo creo que es la clave La temperatura Corporal O sea Si no hay riesgo Sanguíneo Hasta que pasa El calor De la circulación Pues La gente guay Como tú Tiene Pokémon Guays Es lógico Me está tirando La caña Que flipas Esta es la típica Persona que va A la panadería A la panadera Le dice Buenos días Y le sonríe Y dice He ligado Pues así somos nosotros Perdón ¿Quieres combatir contra mí? Vale Pero solo si me ayuda Hugo Me da igual Estar formando Estar formado de células Te hace como si pasara un pelador Hostia Que mal Mal rollo ¿No? Paladís Joder Vale Este que es lucha Y el otro es Mental Luchador No sé qué movida Vale El pájaro ¿No? El pájaro Y el pingüino Me sirve Yo creo Súper eficaz Claro Es verdad Que tengo un ataque De movida De estas ¿A quién me quito primero? ¿Al hada? Sí ¿No? Supongo No me he acordado Que este también Tenía un ataque De vuelo Aunque bueno Es físico Y yo estoy En super Power De habilidad Bueno Que cuando queráis Utilizamos habilidades Que casi lo mato No me impresiones Ay que asco Me da El niño somalí Este De verdad Venga ya está Nos vamos ¿Qué hora es? Ya Vale ¿Cómo que niño somalí? A ver El machope Este es un niño somalí Es el típico niño Que tiene barriga Pero se le notan Las costillas ¿Sabes? Es que de verdad Me da puto asco Es el Pokémon De siempre El niño de Somalia 2.0 Es un japonés Dice Tienes que hacer un Pokémon De tipo lucha Estaba viendo las noticias ¿No? En Somalia Los niños se mueren de hambre No sé qué Dijo Ah pues mira Copio diseño Ya está Así lo hice O sea Desnutrición Para el cual Buena habilidad Desnutrición Y voy a utilizar ahora Una también así Un poquito cruel De atraer moscas Y como siempre Yo lo digo por las noticias ¿No? Que siempre están Rodeados de moscas Ay Qué malas personas Iremos al infierno Lo tengo asumido En la torre perdida Descansan los Pokémon Que ya no están entre nosotros Bien Me voy a cortar esto Qué asco Me da el La mierda esa Ala de acero Hostia Esto se lo puedo enseñar Al Al mío Porque ala de acero Será físico Me imagino ¿Dónde lo puedo ver Las MT? ¿Dónde las tengo? ¿Qué número era? Al vivir Ala de acero Míralo Es físico Sabéis que Creo que no voy a usar Ninguna MT A no ser que Es que yo qué sé Que Pokémon voy a usar De aquí al final del juego Qué pena ¿No? ¿Gasli? Puto Zuba Ciego de mierda Vete a trabajar a la once Coño Déjame en paz Tendría que haber huido Porque voy a gastar La nitro esta de mierda Aquí y no quiero Y encima se queda Uno de vida No puede ser más inútil Ponita De verdad Qué asco De Pokémon Ahora te vuelves Un normal perdido No sé qué Bonita Nos vamos Ya has hecho mucho el ridículo Nos vamos de aquí Ya estabas en el infierno ¿Qué más da? También es verdad Qué asco de vida Ojo En serio Lo de la cámara ¿Soy el único Que tiene problemas Para desplazarse Entre las piedras Y cosillas Wow Un fantasma Vete Ayúdame Ayúdame equipo Ayúdame equipo No sé No me lo he leído Oliver Atom Stunky No sé qué Pokémon Ah sí Ya peleé Contra uno de estos Tengo algo Para derrotar A esto Porque esto es veneno Siniestro O algo así ¿No? Creo Veneno Siniestro Esto gana veneno ¿No? El vuelo Me lo estoy inventando El volador Gana veneno Creo que a lo mejor Me lo estoy inventando Pero creo que sí Me suena Está mal hecha ¿Verdad? La hitbox Es que me da mucho Por culo Ya estamos aquí Me está inventando ¿No? Lo del ataque Volador Y no sé qué Vale Igual le humillo Porque le saco 200 millones De niveles A ver niño El joven No sé qué Celos No sé qué Celos Ah Sí que me acuerdo Este era agua Bueno Este solo era agua ¿No? Creo Luego era agua Tierra Creo Intimidación Oye Me habéis dicho Que aquí salió un Gasly ¿No? ¿Gasly qué es? Gasly Bueno ¿Cómo se llama? Gengar era ataque especial ¿Verdad? Hostia Este tenía un ataque Que era por MT Que era la polla Ahora no me acuerdo Cuál era Bola sombría No he inventado Salir sale Espera Que lo miro Vale Me suena que Gasly Era ataque Habilidad Y por MT Aprendí a uno Que era la polla Crick Que tú Este me había dicho antes Este era un bicho Este era un bicho ¿Verdad? Me suena Era el del bigote Creo De hecho Al menos saca Pokémon variados Por fin Qué asco de bicho Hostia Vaya gapo Acabo de pegar Vale Oliver ¿Qué tal si te vas a tu casa? Tú no eres un fantasma Bueno Si has tenido que pelear Conmigo Si nos hemos tenido Que enfrentar En un combate Pokémon Para averiguar Que no eran Fantasma A lo mejor Tu padre Te pegaba O tu tío Se metía contigo Por las noches En la cama No lo sé No lo sé Pero tienes problemas He perdido He perdido uno de mis Pokémon Y todo por culpa Del equipo Galaxia Jamás se lo perdonaré Como que me llamo Servando Hombre Si te llamas Servando Por suerte Solo te han quitado Los Pokémon Vale A ver Manute Clefa El Clefa Sigo sin saber Qué coño es El Clefa es Hada ¿Y qué coño le gana al Hada? Yo no sé nada de Hada Voy a sacar uno fuerte Y a chuparla Este Acero ¿Cómo? Voy a ser Acero Ah vale Que Acero gana al Hada Servando ¿No? ¿No se llamaba Servando? ¿O lo he leído mal? Ya 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 Hostia me ha tirado un corazón No empecemos Con esta mierda de confusión Hostia vale Vía Súper eficaz Es verdad Bueno Ahora ya Porque se ha llevado esta O sea A la Hada Solo le gana al Acero Es lo único que le gana Pone Calvo Servando ¿En serio? Y esta discriminación A los calvos Me jodas Que yo me voy a quedar calvo En algún día de estos Putos calvos Macho Revivir Gracias No tenía ni uno Todavía creo No sé por qué Pero cuando vengo aquí Me entran Unas ganas locas De combatir A mí de bailar Con la tumba De tu madre ¿Qué hace? Pokefan Amadeo Amadeo que te veo ¿Eso no era una canción Del Kid Keo? Míralo Con su puto niño disfrazado Pichu Es a morir Cabrón Pichu Te gano con este Vaya dos subnormales O sea Padre e hijo ¿No? Quiero decir El niño disfrazado de Pokémon Que bueno Como es pequeño Se le admite Pero el padre Con la camiseta Y todo A ver Que yo también voy Super friki ¿No? Pero no sé O sea Lo digo yo Que tengo camiseta De Gossy Dazzle Y de Pokémon También Tengo varias Pokémon O sea Varias camisetas Pero yo mantengo Pero yo mantengo Un aspecto Más joven Vaya cuadro Es que el problema Es el cuadro que pintan Yo creo que es eso Bueno No lo voy a juzgar Que yo soy peor Veneno Creo que también Vale Veneno y acero Contra hadas Me tiro 310 Para matar al Pichu De mierda Este arqueroso Pero el Pichu En serio El Pichu y el Pikachu Son más grandes De lo que yo pensaba ¿No? O sea ¿Cuánto tarda en evolucionar Un puto huevo? Tengo un huevo Va a sacar a Pikachu En serio No tengo nada Para ganar a Pikachu Rápido Pues no Vadiu Puedes Evolucionar de una puta vez Por favor Joder Es que le quitamos mierda Moflete estático No me paralices No es muy eficaz Me paralizo Me voy a ir Sí Voy a ir tirando esta movida Y si algún día le doy Pues bien Vola Vol Antes como tenía El Geodude Pues mira Teníamos un segundo También el problema Es que me he quitado Al capullo Del Cadabra Para ponerme el huevo Ese que evolucione Es que me han dado Un huevo en una ciudad Y quiero ver Qué mierda hay en ese huevo Ojalá sea Decirme un Pokémon Puta madre Ojalá sea Mewtwo En un huevo Si es la nutria Desinstalo el juego Lo tiro por la ventana El cartucho Con la Switch A ver A ver Porque fans O Toma por culo Pikachu Vete a tu casa He de decir Otra vez a un Pichu He de decir Que a mi Pikachu Me gusta un montón Sinceramente Es el típico Pokémon Que no debería gustarme Porque te lo quieren pintar Como adorable Y esas cosas Me suelen dar Un poquito de Repeluz Pero a mi Me mola bastante La nutria No es puta madre La nutria Es una pedazo de mierda Como un caballo De grande Es fea Y mala La nutria Madre de Dios Un follow Aún no te evoluciona El Vadiu Este No Es un trozo De mierda Pero si antes Hace como dos ciudades Una señora Me ha dicho Buah Soy super amigos Y yo vale Pues en cuanto suba De level Pues me lo Ha subido ya dos veces Creo de nivel 1400 En serio señor 1400 He visto antes dos niñas Con 1600 pavos Puta Eh Que te tendría que tirar Alguna poción O algo Los tengo un poquito pochos ¿No? Algunos Poción Usar Con este Vale Y tengo un paralizar Que se me quitará Cuando lo cambie De Bueno De momento es lo que hay Necesito desahogarme Combate contra mi Por favor A ver señora Se va al baño Coge sus Dos dedos Y Toca la guitarra Un rato Así se desestresa Bastante rápido Bounsley Oye Oye El bounsley Este que es Solo es piedra Porque parece Árbol Pero creo que solo es piedra Si lo saco También se le quita la movida O no Voy a probar O solo es cuando lo quito Solo es cuando lo quito ¿No? Vale Pues lo voy a quitar Para que se le quite El Este Venga Pip-lum Sal Error increíble Llanto falso Lamentable Señora Super eficaz ¿Por qué no quitan La robustez? Me da mucho asco Esa mierda de pasiva Sí Me tira una piedra A la cabeza Qué asco me da La puta robustez De los cojones Estoy hasta el coño De la robustez En Tenten También había Una mierda de pasiva ¿No? De esa En plan Robustez Me suena bastante También Y que me da mucho asco Vanesa Vanesa Me la pone piesa Ahora mi pesar Es aún más profundo El patio No me evolucionó Ayer Hasta el nivel 29 No me digas eso Paravis No importa A dónde vayas Si te acompaña Algún Pokémon Tienes que combatir Mi Pokémon Está en plena forma Que conste Déjame demostrártelo Ojo Inés Llevame al huerto Anda bebé Tienes que tener Al menos 220 de amistad Con él Y subirle Un nivel de día Esa es tu opinión ¿Qué había aquí? Algo de rayo ¿No? Me ha parecido ver Algo de rayo Y el pingüino Le apagamos El fuego Al señor este Y como Yo lo único Que he visto Hasta ahora Es una señora Que te dice Si sí o si no O sea Si te dice Pues oye Vais regular O bien o mal O normal O no sé Buizel Vaya nombre Para un Pokémon Te parto el pecho Bonita En el original Una chica de ciudad Betusta Te mide el grado de amistad Yo ya te digo Puntos no Pero Exacto Eso sí Y me dijo algo De que estaba Guay Que estábamos Bien Estaría bien Aprender golpe aéreo A ver No lo sé Si lo quiero golpe aéreo Esto que hace más daño De ataque físico Golpe aéreo Es físico 60 60 también Hombre Creo que es mejor Porque no se puede evitar ¿No? Es mejor ¿No? El golpe aéreo Lo quito por el ataque Ala ¿No? Para que quiera Dos ataques por la dos Si ¿No? Expertos Los chicos Pokémon De la sala Chicos y chicas Pokémon Bueno Isa Que tampoco Isa es como yo Creo Tiene cero idea Sí cámbialo Vale Más que nada Porque si no se puede Evitar el golpe Ya me parece Mucho mejor Pero claro No sé si hay alguna Contrapartida De no Es que si pasa esto Si tiene no sé qué Movida No hace efecto Mordisco Primero atacado Al Pokémon De la chica Para que vea Quien es el macho Alfa De aquí Para decirle Relaja Relaja En la cama Va a ser igual En la cama Va a ser igual Vale Primplum Subes Ataque Furia A ver Miedo me da Ataque Furia Cornea Cornea el objetivo De 2 a 5 No me gustan Estos ataques No me gustan Nada Y ese huevo Me lo han dado En una ciudad Coño Puedo darle así Y lo llevo Desde hace Una hora No, no creo que lleve Una hora Y aquí en el día Está en plena forma Que eres tú Pero no sé cuánto tarda En Creo que en Pokémon Iba por pasos Puede ser Sé cuál es Pero no quiero decirlo No lo digas No lo digas No lo digas Me lo han dado en una ciudad Pero no sé cuánto tarda En evolucionar el cabrón Punta Bien Gracias Pero ahora que lo pienso En Pokémon era con pasos ¿No? ¿Cuántos pasos había que dar? Este que le cabe El rabo de De Nacho Vidal Si, yo es un Poké Con cuerpo llama Tarda más o menos No tengo cuerpo llama Creo, ¿no? ¿Tengo cuerpo llama? Espera ¿Tú tienes cuerpo llama? Absorbe fuego No, no tengo cuerpo llama Vale A la normal este Tendría que bajarle un poquillo Ya que estoy Lo quiero capturar A ver si lo puedo capturar Espérate Espérate que me mata Y encima me enveneno Gravemente envenenado 5355 pasos Joder Seguramente lo mate Muy rápido Es que no quiero matarlo No sé qué nivel era 20 creo Me ha parecido bien Mordisco Espera Siniestro gana veneno O sea, le hace más daño Es que no quiero matarlo Es que no me atrevo mucho Y si le pego Ataque rápido Voy a probar ataque rápido No creo que le quite mucho Es que a lo mejor lo mato Con ataque rápido Ahora que pienso Al conseguir la tercera medalla Puedes conseguir El huevo de Manafi Que es super mono Ese creo que es el que me ha dicho Es el que me ha dicho antes Carajaula Uno que es de hielo Tierra Creo que me ha dicho Se puede conseguir en la primera ciudad De bloquear el regalo misterioso Es agua Ah, pues entonces no es lo que yo digo Ah, vale Es otro No sé quién es Manafi Ah, vale El Manafi es el que me has enseñado antes Es verdad Que era como muy feo A mí no me gusta ese Pokémon No me parece muy mono Me ha parecido bastante feo Pero bueno También es verdad Que yo no tengo Criterio ¿Qué hace? Anticipo, protege Vale Y lo protege De puta madre Vuelvate hijo mío Te quiero pegar una hostia Déjate de anticipo Anticipo es lo que necesito yo Ahora mismo El regalo misterioso Me pedían la tercera medalla Así que no sé Yo he ido a hacerlo antes No sé No, yo tengo dos medallas Para la vida Tengo dos, ¿no? Sí De hecho íbamos a hacer la tercera Pero la tía de allí me ha dicho No, no sé qué Me voy a dar una vuelta Vale, pues hasta luego Hijo puta No sé si sacarme Es que me puede envenenar, ¿no? ¿Pruebo otra vez? Voy a probar otra vez Si no lo paralizo, ¿eh? ¿El qué? Le tiene que salir Al darle a la X Fuera de combate ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Veneno volador Perfecto Lo cambiaba perfectamente Por el que tengo yo ¿Mi pájaro solo es volador? Bueno, ahora cuando suba veremos Si solo es volador A lo mejor lo cambio por el Golbat Y así tengo uno de veneno Aunque bueno, la rosalía también es veneno Me habéis dicho Aquí no hay nada Los viejos Hola Toma esto para el camino de vuelta Te resulte más fácil Amuleto No sé para qué es Dale este amuleto Pokémon Que capitanee Tu equipo Para que los Pokémon salvaje No se te acerquen tanto Ah Vale La torre perdida A coger los Pokémon Que han pasado mejor vida Algunos pudieron disfrutar De una larga estancia Entre nosotros Otros tuvieron menos suerte Pero aquí todos hallarán la paz Venera ha sido Muy considerado por tu parte Así que te ofrezco Esta se mete Has obtenido la 96 ¿Qué es? ¿Qué es, coño? Movimientos ocultos Te permite usar fuerza Para empujar Hostia, de puta madre Para usar fuerza Fuera del combate Tienes ¿Qué? Vaya, se me ha olvidado Pero tenía algo que ver Con los gimnasios Pokémon Puta vieja de mierda Vale, ok Ya está, nos vamos Voy a farme al Mergasly